El gobernador Guillermo Padrés y su esposa Ivette Agnino de Padrés presenciaron el concierto inaugural de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Sonora, formada por niños y jóvenes guaymenses de entre 10 y 18 años. El concierto se realizó en el Auditorio Cívico del Estado, en donde los padres de los niños y cientos de invitados llenaron el lugar para escuchar a los pequeños talentosos que pusieron en alto el nombre de Sonora. Además de felicitarlos, el gobernador y su esposa entregaron las medallas fundador, otorgadas a los niños que forman parte de la primera generación de esta Orquesta Sinfónica en Sonora. Por último, el gobernador felicitó a los padres de familia que hicieron el esfuerzo para apoyar a sus hijos y les reiteró todo el apoyo del gobierno del Estado de Sonora en sus carreras.